Muy buenas tardes amigos de HoyLosAngeles.com Aquí todo está listo para que el día de mañana el Home Depot Center se vista de gala para el encuentro entre el Real Madrid y el Galaxy de Los Ángeles El día de hoy Landon Donovan, la estrella del conjunto angelino, habló con los medios y también tenemos palabras de Iker Casillas, portero del Real Madrid Es divertido para todo, para nuestra gente divertida, para nuestros jóvenes y los jugadores que no han jugado contra un equipo así, muy emocionante pero para nosotros sabemos que es amistoso, tenemos que jugar con un poco de cuidado y divertirse a la gente Todo el mundo suele ser del Real Madrid o del Barcelona, ¿tú de quién eres? Hoy digo Real Madrid, después del partido vamos a ver Landon, ¿estás listo para jugar 90 minutos o preferirías jugar 45 y guardarte para el domingo? Bruce ya me ha dicho que solo juego una media en el partido domingo más importante Landon, en esos partidos, ¿qué es lo que más disfrutas? Ver el talento del equipo No hay muchos jugadores en el mundo que pueden jugar así y todavía en mi edad, todavía puedo aprender algo de ellos y es muy bueno ver lo que hacen en la cancha El equipo de Real Madrid cuesta 200 millones de dólares en nuestro 10 millones o lo que sea, pues hay diferencias pero tenemos un buen equipo aquí, estamos aquí en casa, vamos a jugar duro pero todos nosotros saben que su equipo tiene más talento, es muy claro Una pregunta un poco sensible, ¿Cristiano o Messi y el Balón de Oro? Ahora Cristiano, no, los dos son fantásticos para mí, son diferentes hacen cosas diferentes, Cristiano puede hacer cosas que Messi no puede y Messi puede hacer cosas que Cristiano no puede pues para mí es muy claro, los dos mejores en todo el mundo pero siempre es bonito porque creo que las dos últimas giras que hemos hecho a nivel de Estados Unidos nos han dado grandes resultados me ha acompañado también un poco quizá de la suerte o no pero para nosotros es bonito porque creemos que cada vez se va siguiendo más aquí el soccer y el fútbol por si quiera decir y al final pues nos hacemos partícipe de ello para poder expandir mucho más lo que es el fútbol y el Real Madrid